Para nosotros fue una gran alegría ver el retorno de nuestros estudiantes a los campos y centros académicos. Ver cómo se llenaron las filas de nuevo en los comedores, en la biblioteca, en los buses. Cómo se llenaron los campos de alegría. Estamos muy felices de tener a nuestros estudiantes de regreso y esperamos que sea mucho beneficio para ellos, tanto en su desarrollo profesional como en su desarrollo social. Esperamos que efectivamente la pandemia ya nos deje de lado y que el tema de salud no vuelva a ser importante para estos jóvenes. Y que aprovechen, después de casi dos años, un poquito más de dos años de no estar presencialmente, creo que la mayoría se ha alegrado, tanto de estudiantes como profesores y compañeros de apoyo.